Una vez escogido el modo continuo, proceda a introducir la información solicitada para este modo. En primera instancia se solicitará la tasa o rapidez con la cual el líquido será infundido. Utilice el teclado numérico para introducir un valor y presione la tecla Start OK para confirmar. Luego le será solicitado el volumen total a infundir. Introduzca su valor y presione la tecla Start OK para confirmar. Seguidamente el equipo visualizará los valores seleccionados por usted. Una vez revisado, nuevamente presione la tecla Start OK para confirmar y el equipo inmediatamente empezará su normal funcionamiento. De esta manera habremos configurado en modo continuo la pompa de infusión Bodyguard 323.